Se define al turismo comunitario como la actividad turística autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesinos, generando ingresos complementarios y equitativos. Esta modalidad turística es motivada por el intercambio cultural y una relación responsable entre lugareños y viajeros. Este es un proyecto que se alberga desde el Ministerio desde hace ya unos cuantos años y un poco es cristalizar este gran sueño de generar una propuesta turística de carácter inclusivo que remita a estos valores que tienen que ver con el recupero de la identidad, la solidaridad, la participación, la creatividad y que tiene como en este caso un gran contenido social porque incluye a poblaciones de pueblos originarios y a comunidades de campesinos con en muchos casos con economía de subsistencia. Es una actividad novedosa, es una actividad que está empezando a trabajarse cada vez más firme, más fuerte. Todo lo que hacemos es importante y ver a esa gente ahí que está esperanzada en esto hace que uno se sienta más comprometido en colaborar, en poner un granito de arena para que se haga realidad todo este emprendimiento, este proyecto que tenemos. Mi rol técnico lo he realizado siempre como técnico contratado por el Estado argentino y reivindico un Estado inclusivo y presente en el campo adentro donde se genera autogestión, donde el Estado simplemente sea un facilitador y una vez generada la autogestión uno como técnico del Estado puede retirarse para que las mismas organizaciones puedan caminar solos. Se está iniciando con muchas ilusiones, gente que sabe de nuestra cultura, sabe de nuestros trabajos, de nuestras artesanías y es lindo brindar en nuestra Argentina, en nuestra patria, todos esos conocimientos. Y en ese marco se está dando este proyecto y la verdad que es una gran alegría ver cómo ha crecido en consistencia, en contenido, en personas. Así que es una gran satisfacción ver cómo este sueño se va cristalizando y seguir trabajando, como decimos siempre, desde el equipo de desarrollo en esta aventura de generar propuestas para que nuestros compatriotas estén cada día un poquito mejor. La red está presente en el noroeste, el litoral, Cuyo y la Patagonia. Es una forma de turismo que ayuda al crecimiento de actividades económicas y a la integración de los pueblos.